Muy buenas, bienvenido al canal, te gustaría tener una skin épica para ese héroe con el que tan pro eres, te gustaría manquear con una skin diseñada únicamente para dioses, no te preocupes, el Tito Black te trae la solución y regalaremos una skin cada semana épica, élite o normal, sí, totalmente a gusto del consumidor, cualquier skin que pidas podrá ser tuya. Y para ello deberéis dejar un like, deberéis suscribiros al canal y dejar abajo en los comentarios vuestro Nicking Game, vuestra ID y vuestra nacionalidad para que podamos hacer un sorteo cada semana y elegir a un ganador. Así que nada chicos, darle fuerte y vamos, vamos, dentro con el vídeo. Ahora sí se viene lo chido. A ver, a ver chicos, a ver si ahora va bien la cosa y... Yo quiero espectrear tú, o jugarnos, no, voy a jugar. Vamos a hacer... No, pero voy a ponerme en el vídeo. Vamos a hacer invitación de grupo, al grupo de Black Text. Que cabrones, os vais a abusar, sois muy cabrones. No, no, no. No. Oye... Ya me han de solicitud al grupo de Black. Ya me han de solicitud al grupo. No ha entrado ninguna waifu, ¿no? No ha entrado ninguna waifu, ¿no? Esta aplicación es... ¿Eh? ¿Nesaurio? Y falta uno. Realmente ahora mismo. Falta uno. Y que no entren espectadores es porque no... Bueno, si no pausan la partida todo el rato, pues... Ahí. No. Me faltaría uno. Vaya, tú. Yo me he esperado que esto iba a tener que echar el espectador. Estoy como una puta metralleta, pero... Tío, la gente no... La mitad no se ha podido unir al... Al Link. Perro. A ver, voy a pasar la idea del grupo. Idea... ... 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 Saludos a Federer 1-0-5-9-2 El se cayó, había muchos, estaban por aquí viendo Nopor y se fue Acabo de llegar, buenas A ver, configuración lista de aplicaciones De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo Configuración, a ver, de la invitación de grupo, Adri Indicación de grupo, BlackTek Para el primero que entre le doy Uno se llama Penesaurio Está mamadísimo Otro tío Alentro a vos, alentro a vos Alentro a vos Te ha colado uno de más, tú no me ha dado tiempo Bueno, tenemos a uno con foto de Kirby, puede ser Venga, espectador Hostia, banearon Natalia Que no, no pauses la partida, si está espectador por ahí Jaja Es espectador, si nos escuchas no lo... Vamos pa' encima Ay, qué risa Hostia, quería poner vamos pa' encima y poner vamos pa' B Jajaja No chicos, sacad vuestros... Todopoderosos... Sacad vuestros todopoderosos mains Carrea, me calvo Jajaja Jajaja Según su opinión profesional, aquí en Maneo Hostia, tenemos aquí conflicto eh, ahí dos... Lo tengo Tenemos aquí conflicto, de roles Jajaja No banea No banea Jajaja Pero por qué no baneáis Chicos, tenéis que banear Bueno, no, ya tenemos... Bueno, no, espérate Banea, banea, banea Bueno, tenemos ADC Combatiente, bueno Hola de nuez Un saludo Black Funny No, 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 no ¿Qué tengo que hacer para que me invites a personalizada? Eh, hijos de puta Si, si no es cabrón Jajaja Yo quería banear un aro Qué cabrones soy Yo quería banear a Layla, tío Baneada, baneada a Hylos, baneada a Hylos, chicos, baneada a Hylos Ah, no, coño, si me toca a mí Ah, no, tengo que piquear yo Ah, pues... Venga, Black, te tocó practicar Joder, pues... Venga Voy a pasar Esto aquí Adry, venga, enseñad Ah, no, si... Os toca piquear De una Que no piense, la gente Ostia, ostia, ostia... Espera Si Si, 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 si Os sois unos cabrones Encima vais a tryhardear Tú verás Vais a tryhardear Ya voy Si es que lo sabía, vais a tri-hardear, tío Soy maincocina Soy maincocina Pero si, yo solo te digo que el Atlas es doba Ahora es muy buena Madre mía, vas a tri-hardear, tío, que cabrón eres Tienes 7 partidas Tengo 7 partidas con un 70% Da igual, vais a tri-hardear los dos, cabrones Yo voy el Atlas Mago Yo me quedo de último pick Black Hylos No, 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 Hylos no, se me da muy mal Yo me quedo de último pick Yo venía a ver Un bello Grok Y encima coge y me lo banea Es eso, chicos, es hacerle golpeades, hacerle mulen Hacerles cosas ¿Tú qué piensas? ¿Toxidoba o Toxiadri? Dale lo que quieras tú Sácate un rico Kufra Uff Podrías haber sacado Lugia hasta que comienzo Nah Hostia, un este es poderoso Me gusta Lugia ¡Sí! ¡Vamos! Eso no será Eso no será full Estrategia asiática, ¿no? Sí, sí, sí Es el meta asiático totalmente Meta asiático del todo, ¿no? Vamos a darle capricho, Odisi Ay, tú, qué bueno Hostia Zilon Yo, yo Hostia Voy llegando tarde al baile Por cierto, ¿cuántos estamos en directo? Que no lo puedo ver ahora mismo No me la quiero 111, estamos recuperando Estamos recuperando ¿Cuántos días estábamos antes? Que no acuerdo 180 Antes éramos 180, tío O sea, habías conseguido 180 en dos minutos Madre mía Vlad está jugando contra team de suscriptores Sí Eh, me voy a... Contra Lugia Yo, qué cosa Estamos aquí para hacerle un poco el bullying Ah, ya, piquea, piquea Piquea estés Que vamos a volar Al infinito y más allá Ahí está No te escuchan en tiempo real, ¿eh? No hay igual Ellos me sienten ¿A que sí? No, 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 pero... La siguiente lo... No sé, ¿cómo podríamos hacerlo para la gente que... Que ha entrado aquí en sala? No, pero tardaríamos mucho para eso Black, usa Atlas Bueno, podríamos... No, me la has robado No, sí, pero entrar en algún... Darle un rolecito, ¿no? Para los que jueguen No, es que hay un rolecito Pero la cosa es con la gente y esa con el rolecito Justa Bueno... Lo podemos hacer... La próxima vez lo que podemos hacer Es... Cogemos Y... Hacemos la criba de gente antes O sea, lo avisamos por Discord Lo avisamos por Discord esto Pasamos a hacer el grupo Aceptamos a los diez primeros Que tienen para allá Bueno, los diez no A los nueve primeros, sería Penesaurio Oye, este Tammus lleva venganza Está mamadísimo, me lo respetas Sí, señor Penesaurio Hacemos... Hacemos la criba, ¿no? O sea, invitamos Hacemos a los diez primero Y... Luego les... Le sacamos el nombre por Discord O que abren al privado O alguna OE así Sí Tendamos los roles Y a la hora del directo Pues lo hacemos La partida con costón Con subs Bueno, tú te encargas de organizar esas cosas Sí, sí, sí Hostia, tenéis a la mejor carry de Murcia, tío Hostia, es verdad No había un meme de que Murcia existe Murcia no existe Murcia no existe, es verdad Vamos a ver cómo nos va la vaina loca Adri, prohibido flamear a ningún sub Eso, no flames Cabrón ¿Pero a mí de qué es lleno flameo? Toxi, Adri La mentira Toxi, Adri Pero madre mía, ¿pero seréis cabrones si estáis trijardeando? Sí, muchísimo Vamos Adri, vamos a Madrid en Blue Vamos a Madrid en Blue Corre No, 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 no Sois mala gente, ¿eh? No, no, no Dejad a mi sub Dejad a mi sub, cabrones Dejad a mi sub, cabrones No, 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 no Pero seréis cabrones Madre mía Madre mía, os parece bonito trijardear A poner black Ahí te queda, ojalá te mueras Ahí está, cabrón Pero tío, no puedes trijardear contra sub, tío Eres un cabrón Los puntos del canal ¿Qué puntos del canal? Para mí estrejar El report ¿Qué hay que hacer para poder entrar? El Tito Dova os lo explica Yo se lo llevo yo Lo primero tienes que estar metidos en el Discord Y a partir de ahí, pues sí, ya podéis entrar Venga, black No puedo, sin camiseta Eh, te he visto, caras Ah, pues no, no le das A ver si te matan de una vez Ojo, ojo La carrima malísima Hostia Hostia, me matan Pero, pero, seréis cabrones Madre mía El trijardeo que lleváis, ¿eh? Que jol Para la próxima vez No, no, no No, no, no Madre mía He petado Toma He petado Jodete He petado Mi ulti ha llegado un segundo después Vamos, 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 chicos Vamos a meterles el nepe Hostia, a por pene saurio A por pene saurio Y ya por el pene saurio ¡Ay, ay, ay! Metedle, metedle el nepe Ahí está Espérate que llega, llega El El Adri Aquí Matadle, 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 matadle Metedle el nepe Adri, Adri voy Adri voy Adri voy No, Adri Metedle el nepe Metedle el nepe Matad a Tox y Adri, chicos ¡Adri! Pero, pero, ¿a dónde vas? Tío, te he cogido cuatro, por favor Vale, me sirve Estoy contento A por ese, cabrón Matad a Tox y Adri, chicos Matad a Tox y Adri Ahí está No tengo más Pero yo estoy vivo ¡Ah, pared! Adri, yo te quería Ya vuelvo a estar vivo No pasa nada Matad a Tox Black, explícales Explícales dónde has puesto Los glases para entrar Están en una publicación Que he hecho Y también está En la descripción del canal Matad a Tox Matad a Tox Matad a Tox Métedsela Espérate Yo os cubro Yo os cubro Con el escudo ¡Hostia! 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 ¡Adri, comete eso! ¡Hostia! ¡El pene saurio! ¡El pene saurio! Ahí está ¡Métedle! 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 ¡Métedles! ¡Métedles! No puede ser ¡Venga, Lola! Esto no vale En moto oficial Le da la Squad V3 ¡Es verdad! ¡Hostia! ¿Qué le hicieron? Para jugar con nosotros Tenéis el link de Discord En la descripción del vídeo Y también en una publicación Que hice hace poco Saga tu poder Que tiene Que tiene nivel descabellado Baneo a Adri y a Dova Baneo a Adri y a Dova Matad a ese Espérate ¡Hostia! Un show La carga y tú La carga dice que va a te dejar Ojito Espérate, espérate Chicos, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Yo cubro O no, ya no Ya no cubro Antony, para unirte al Discord Tienes enlaces por todas partes ¿Que me quieren matar? ¡Penesaurio quiere ir a por mí! ¡Ojo a la audio black! Hostia, ha sido una pedazo del día Vamos a reconocer Sí, lo es, pero El rank nos abre ¿Cómo está? ¡Noooo! ¿Por qué coño? Madre mía Vamos a apoyar a Penesaurio Penesaurio, vamos contigo, compañero Espérate Tío, sois mala gente Vais a ir full tryhard, ¿eh? ¿Os parece bonito eso que estáis haciendo? Tryhard de alto, ¿eh? Se ha quemado, tío Se ha quemado Se ha quemado el pobrecillo Que rápido van a perder No, chicos Confiad en nosotros Espérate Matad a ese Matad a Atoxiadri, chicos Venga, vamos Matad a Atoxiadri Ahora Penesaurio Por Penesaurio Todos a por Penesaurio, chicos Me lo vuelvo corriendo Todos a por Penesaurio, chicos No, Penesaurio, Penesaurio Aguanta ¡Vamos! Matad a mi hijo Salid, salid corriendo, corriendo Cuidado Tío, tío Por matad a Penesaurio Black Penesaurio, ¿no? Vale, me has tenido la cabeza Espérate, que me atacan Que me atacan a mí ¡Chicos, ayuda! Un 4 no puedo Matad a Atoxiadri ¡No! ¡Hijos de puta! ¡No! ¡Qué cabrones sois! Hostia, que no hay minions Hostia, han sobrevivido 3 Esto ya es GG ¡Hostia! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! Es mi cumpleaños Saludame Saludame a TrueCoder ¡Dime! ¡Qué bonito, tío! Es lo que decía El mensaje que tenías ahí, tú ¿Qué decía? Vamos, que no hay todos ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Esperate un segundo! Sí, sí, sí Lo he visto Espérate Es que quiero reventaros la cabeza Uno de vosotros dos Que os lo merecéis Abusando de los subs Perdóname, no hay prueba Yo voy con Ateras, tío He cogido Ateras solo por quitártelas Porque das por culo ¡No! Espérate, te voy a pillar ¡No! ¡Lormiguel! ¡No! ¡Cabrón! ¡No, no, no, no! Un bucaque Se me ha quedado bugeado, tío Se me ha quedado bugeado Se me ha quedado bugeado What the fuck Era rápido, pero no lo suficientemente Incesto 300, tío Yo de verdad Esos nombres no sé de dónde los sacáis Incesto 300, ¿sabes? Incesto 300 Imagínate para decirle a tu waifu Cuál es tu nombre en línea Y te dice Oye, ¿cuál es tu nombre en línea? Y le dices Incesto 300, ¿sabes? ¡No! Agrégame A tu crash Le dices Mi nombre en línea es Incesto 300 Sígueme Adri, Adri Quiero que conste Quiero que conste Que eso que acabo de hacer En mi cabeza era una penta Tú imagínate Tú imagínate Bueno, espérate Que lo mismo esto Cuando lo resubo a YouTube Si lo resubo Me banean Tío, no le tires un Flameshot, tío Adri Pero tú te puedes creer normal esto Hay el Flameshot Hay el Flameshot Hay el Flameshot Juegan con leyendas Con cualquier rango Con cualquier persona De cualquier servidor Efectivamente Lo único Tienes que estar atentos Toma, cabrón Hostia, salir, salir corriendo Corred, corred ¿Qué te pasa ahora? Vení, guacho Hostia, qué buena eres Ya estoy vivo Hostia Venga, chicos Que remontamos Penesaurio Vamos, penesaurio Todos confiamos en ti Vamos Matad a estos perros Matad a estos perros, chicos Hostia, que me muero No, no Hijos de puta Pegadles, pegadles Matadles Matad a Adri Matad a Toxi Adri A por Toxi Adri No, no, no Ya está demasiado P El puto Toxi Adri Hostia, lo que mete, ¿no? Oli Tío, pero no podéis ser así, tío Soy muy mala gente El Adri ha ido por su mejor héroe, ¿eh? Que conste Oye Uy, sí Oye, oye El Grandier va 8-3 con la coña Yo lo digo Venga, venga Ojo Ojo Que nos carrea El Grandier ¡Vamos, vamos! Mata a ese perro ¡Muérete! Joder, tío Me alegro de que mueran Mis compañeros de equipo ¿Eh? Black no notificó Expertos, bro Expertos No, eso Eso no es verdad O sea La gente de Servidor Latinoamericano En las custom No tiene tanto ping No Al revés, sí Pero Cuando un latino en América O sea Un latino en Europa No hay tanto, tanto ping Técnicamente Igual Igual la diferencia que tienes Es de Igual te sube 36 Como mucho Que es bastante Pero tampoco es que digas Joder, es que no puedo jugar No puedo ni moverme Espérate, espérate Hostia, que ha tirado la ulti Hayabusa ¡Ayudadle! Tenemos que ayudarle, chicos ¡No enganché! ¡Buah! No enganché, tío ¡Toxiadle y no te mueras! Hostia, tío Vamos Sobrevivimos El Granger y yo lo aguantamos Bueno, con el Estes Vamos, vamos, vamos Aguantamos, chicos Hasta el final Adriel, moto de squad Hostia Pensaba que me daba Vale, me muerto un poco ¡No! ¡No, cabrones! Espérate ¡Penesaurio! ¡A por Penesaurio! ¡A por Penesaurio! ¡No! 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 ¡Dios! Ahí estamos Mierda Penesaurio es top, eh Penesaurio es top, eh Buenas Hola, Black Saludos desde la cama Hostia, me han dado un oro ¿Nosotros aquí valen para algo? No Hostia, OP nuestro Granger Bueno, en realidad todos han estado muy OP Todos han jugado bien Lo que pasa es que vosotros sois Lo que pasa es que vosotros sois unos cabrones Y vais ahí tryhard, tío Y eso no vale No, no, no No hay pruebas No, no, que va No hay pruebas No hay pruebas Tienes a Ladri con un 21-4-14 No, no hay pruebas Que... Digo, que estaba Que estaba yo ahí Que estaba ahí Indagando un poco En la deep web de Twitch Y que había Había una nota Ahí Que estaba Que estaba Que coño Cuando voy a entrar Digo, voy a ver Digo, esta es la segunda que más tiene Y me meto en el string Y dice Y me sale una ventana Y me dice Que esto es solo para adultos Que tal, no sé qué Y diciendo Hostia, que coño es Y entro, tío Y se está fumando ahí Echando un humazo Que flipas Y piqueando, ¿sabes? Y baneando, ¿sabes? En medio el directo Pero tirando humo Vaya Como un cohete Black, tienes que ir Fanny, ¿eh? Yo miro mucho Sí, sí, sí Ponen Fanny No, yo juego A ver Otro asesino Sí que juego Pero Mira, juego Hanzo Juego Hanzo Pero hombre, claro Alguien tiene que ir de tank Oh, ¿quién más puedo ir? Eh, banead 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 a Faramis Banead a Faramis Banead a Faramis A Faramis A Faramis A Faramis No, no, no Bueno, Claude está bien también No te precipites Banead a Faramis Vamos, vamos Vamos a Que Ladri saca la Esmeralda Y nos falta a todos Pues se la vamos a banear también Solamente vamos a banear cosas para Adri Banead a Esmeralda O a Faramis Te vamos a hundir el pecho Bloquead a Esmeralda O a Faramis A cualquiera de los dos Va a banear a Adri mismo Ay, Esmeralda Ahí, ahí, ahí En el pecho Te vamos a banear la vida Adri Por abusar del sub Por abusar de los subs Te vamos a hundir el pecho No tienes baneos No tienes baneos suficientes Ni en cinco partidos Para banear a la mitad de aroes Que uso Da igual Te vamos a banear el pecho Hostia, me banean a Hanzo, tío El link de Discord está en la descripción del canal O en el último post que hice Pero dentro de poco lo voy a poner aquí A ver, tío Black, dile un poco más alto Yo no he sido Yo no he sido Y no he puesto nada Ni siquiera le recomendaré Esta gente está ahí atenta ¿Está atenta? Están atentas Están atentas Están hundidos el pecho Black conociendo el mundo Android Que estaba diciendo yo, tío Que dentro de poco Te voy a editar el panel de aquí De Twitch Porque hay muchísimas cosas que editar Hay muchísimas cosas que poner Que cambiar Etcétera, etcétera, etcétera Vaya, le voy a hacer una copiada Al panel del Millor Que vas a flipar Para qué mentirnos Le voy a hacer una copiada Que va a flipar Como el Millor ve algún día A mi canal Va a decir Hostia Va a pensar que es el suyo Va a decir Joder Me ha copiado hasta los sponsors ¿Sabes? Black poda con un solo cable No, no está después del banter Qué porra A ver ¿Qué nos hace falta? A ver Tenemos doble combatiente Tenemos A de C T, 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 t T, 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 t Hostia, un Zilón Un Saber Un Alucardo Un Alucardo Una Leslie Una Leslie con Steam mamadísima Epica, tío Madre mía, eh Joder, madre mía Epica no, legendaria Es verdad, es verdad Es legendaria Saludos desde lo más turbas Lo más turbas Hostia Qué cabrón es Black Te ha gustado, ¿eh? Hostia Te la has tragado entera Black, ¿eh? Sí, sí, sí Te la has tragado entera Pero entera Entera Dios Esto puede ser muy crítico Sabes que ahora mismo van a coger Van a grabar un clip de esto tuyo Y lo van a reproducir un millón de veces ¿Un clip? Ya ves si lo van a reproducir Van a hacer un clip Pero yo la verdad es que no sé Cómo se hace la mierda esta de los clips, ¿eh? Yo tampoco Pero me hace mucha gracia Cada vez que veo uno Venga Con Inspirar Al otro Bueno, bueno, bueno Bueno, 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 bueno Al Adri Bueno, no, no, no A ver si consigo hacer una kill Yo creo que ¿Qué cabrón? Al Moskov Bueno, os habéis pillado FANY TOP 1 GLOBAL SAVAGE Y REMONTA HISTÓRICA No lo creerás No lo creerás Madre mía Me da miedo lo que puede salir de aquí El Tito Black cayó enterito Mel y Odas Hostia Saludos a mi amiga Black Se llama Rosa Uy, 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 uy Casi caigo Qué cabrón eres hoy, ¿eh? Esta partida va para Youtube Sí, las dos Supongo que subiré las dos juntas Así juega la mejor FANY del mundo ¿Lo dudabais? O sea, global FANY Desde el asiso nunca Desde el asiso un celo Que nunca asistió Cuidao, pero cabrón Dova Que va a venir el Adri Va a invadir FANY TOP GLOBAL Con un Moskov Nosotros ni él Que me ha venido todo ese equipo Menos el Adri Y me lo creo, sí Hostia Hostia Es verdad Que Hostia Que eres Hostia 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 Vale, me ha sido gracioso Cuando menos Con masa me puedo marcar Un 10-0 O un 0-10 Las otras opciones Están igual de posibles A ver cómo se nos da esto Al final Al final ¿Qué pasa con las máscaras? A ver Hostia Hostia Si es que no doy ni un cable Te lo juro por Dios Bueno Si te estoy viendo Estoy más pendiente De lo que estás haciendo tú Y otra cosa Tranquilo Las skins dan manos Puedes confiar en Blanc También es verdad ¿Las skins dan manos? No lo pares No pares No lo pares No lo pares No lo pares No lo pares Parece que la energía Le quema La está gastando Cada vez que tiene Pero tío Si es que yo no No Cumbra mamadísimo Detector Tío Que no doy ni un cable Tío Tío Focurdova Pues me he pirao Que joder Me van a intentar matar Tío Pero es que Pero porque esta tía No recarga energía Es que te lo juro Oye Tu cumbra Tu cumbra está como una cabra Este hombre es un genio No, no, no Ya me he dado cuenta Ya Pero tío De verdad Pero es que De lata Pero si es que Esto no corre Tío Madre mía Te lo juro Por Dios Que no corre Que no corre No, corre 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 Gabo Corre Gabo Corre Gabo A ver Tío Que no doy ni un cable Soy lamentable Mira Si me quedo Y clavado Y todo Va Pero es Pero es jugable A los de La también Es jugable Nice to know it Tío Tío Mierda Alguien que me ayude Cabrón Tío Pero si es que La energía Se recarga Más lenta Que su Soy el único Que se laguea El vídeo Tío Si es que Parezco Un Willy Pero si es que No Que lo juro Que esta mujer Madre mía Que malo soy Pero que esta mujer No le recarga la energía Ni para atrás Te lo juro Es que no le recarga La energía Pero ni para atrás Te lo juro Dicen que regreses A base Ya, ya, ya Es lo que voy a Tener que hacer Al final Espérate He intentado Hacer la prosada Pero nada La siguiente Alfa Pues mira Alfa Se me daría Muchísimo mejor Nene La siguiente Vamos a rentir Bueno Es verdad La siguiente Vamos a ranker Ya Tío Te lo juro Yo la gente La gente profana Y tío Yo la verdad Yo no sé Cómo lo juegan Hola Te lo juro Por Dios Yo ayer La practiqué 20 minutos Y todo En custom Tiene mucho Para mí A ver Y el versus Contra subs ¿Cuándo es? Pero si está Haciendo ahora mismo Hostia Hostia Que me intenta Matar El puto Adri Yo he tirado Por ahí Una ulti Y creo Que ha caído Cerca Ah Lo sé He tirado Una ulti Me acabo Me acabo De inmolar Puseando Te juro Que estaba apuntándolo Brok Lol Lol Estoy viendo El stream ahora Que lo sepas Fanny dos ganchos LOL Black lo que te dicen Tío Si es que soy un manco Con esto ¿Qué quieres que te diga? Black Compra este rom Compra este rom Más o menos Si no estoy El último en farm ¿Cómo que no? No Estoy el segundo Sí No Lo tiene más colocado Ni se te ocurra Ni se te ocurra Tocar ese blue Te reviento la cabeza Te está videoando Con el cabrón A ver Tío Pero es que esto No recarga energía Ni para atrás Te lo juro El doba Ya le echamos la culpa Al doba Ah bueno Vale Os temamos Meos Cuidado Chicos Dios Esto es Espérate Tío Es que esto es Esto es imposible Vale Voy a publicar un post ahora A ver si consigo hacer una kill Aunque sea De manera triste Espérate que gana por el clean Vamos a apoyar Vamos a apoyar el clean Chicos Hostia Ya bonito el focus Madre mía ¿Cómo muevo mis cables? Que no puedo tirar la ulti No puede ser No puede ser Tío Vamos a estar haciendo el lore Seguramente Conociéndole Lo está Lo está Pero no llega a ese tiempo Ya Bueno Pero le puso hasta la latida Hostia ¿Qué ha pasado? Hostia Este perro No 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 que va Dios mío Esto pinta muy mal Chicos Si la guinea No entra antes No No puedo hacer nada No se tan que tú Efe Tira por atrás que te revienta Que hijo de la gran Nos van a reventar Otra vez perdimos chicos Soy un cojo Perdimos chicos Black Black No te pilles nunca más Fanny Esto es muy Ya onda Esto no es lo que se ve en YouTube No, no, no No se ve en YouTube Hijos de puta Esto no es válido chicos Esto no Esto no es válido O sea Esto no Haced como que esto nunca ha existido Esto no es válido